Quisiera genuinamente que este video fuese una broma, pero no lo es, porque en Chile se aprobó una tesis, la cual busca hacer reflexionar al lector con la posición del pedófilo, desde su deseo hasta la materialización de este. Mírenlo por ustedes mismos. Aquí tenemos el nombre, y claro, vienen abajo, Estudios de Género, la Escuela de Simone de Beauvoir, de Kate Millett, de Jermaine Greer, y muchas más otras postestructuralistas, que lo único que han venido a hacer es a dañar la cultura con su pseudodisciplina Estudios de Género. El resumen. Increíble que pide una nueva representación del infante como sujeto de derecho, sujeto con voz o sujeto completo. Pero ¿cómo es posible esto si todavía el niño no tiene su sensomotricidad totalmente desarrollada para poder tener un proceder ideal en el mundo? Entonces, el hipocampi no ha recibido la información ni el crecimiento ideal para poder llegar a operar debidamente como un adulto. También dice que debe considerar al pedófilo. ¿Qué debemos de considerar? Meterlo tras las rejas, si me lo preguntan a mí. Después piden el diálogo corporal entre adulto e infante. El único diálogo que tiene que ver es entre él y un juez de sentencia. Y de ahí pide esbozar limitaciones, palparlas, evidenciarlas y transgredirlas. ¿Saben por qué estoy en contra de que se materialicen los deseos de las personas? Todos, ¿verdad? Porque hay unos deseos que son buenos. Porque yo quiero cuidar al pedófilo. ¿Saben cómo? Hay gente que busca y que tiene el deseo de matar al pedófilo.